¿Qué es el derecho humano al agua? Comenzó a discutirse desde 1977 en Mar de la Plata, es un acuerdo internacional en el cual ya empieza a reconocerse la problemática del agua a escala mundial, pero en realidad el documento jurídico más relevante es con la Observación General Nº 15 en noviembre de 2002, emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se detalla ya con mucha precisión lo que es el derecho humano al agua, lo que significa, cuáles son sus alcances, cuáles son sus contenidos y cuáles son sus obligaciones. ¿Qué es el derecho humano al agua? Lo que exige también, por ejemplo, tener acceso al agua y por supuesto la alimentación está indisocialmente relacionada con el tema del agua, es una obviedad. Y si uno comienza a pensar todos los derechos, incluso los civiles y políticos, también están relacionados con el agua. Si a mí me quitan el agua, yo voy a quedar en una situación muy comprometida, por ejemplo, no poder ir a votar porque yo no tengo acceso al agua. O, digamos, empezar a colocar en segundo lugar otros intereses, en tanto que yo no tengo acceso a ese bien común. México ya constitucionalizó el derecho humano al agua el 8 de febrero de 2012, debido a una articulación muy importante de distintos movimientos sociales, algunos que luchan contra la privatización de las redes de distribución, algunos que luchan contra otras formas de privatización, como son las presas y que además supone el asesinato de los ríos, una presa cancela un caudal ecológico, así como movimientos sociales que están luchando contra la sobreexplotación de los mantos freáticos. Las obligaciones que asume el Estado, las que son, digamos, de carácter general, son la obligación de respetar, de proteger, de promover y de garantizar. La obligación de respeto significa que el Estado, sobre todo, no interviene en las condiciones de las personas que ya tienen agua. Hay muchas personas que ya tienen agua y a las que se las quitan. Es el caso de las presas, por ejemplo, personas que acceden a sus ríos, personas que acceden a sus mantos freáticos, y que por distintas intervenciones del Estado se quedan sin agua. O sea, ahí hay una obligación de respeto. El Estado no debería de quitarle el agua a la gente. Después está la obligación de protección. La obligación de protección lo que significa es que cuando haya un tercero que amenace el derecho humano al agua de personas, el Estado debería de intervenir. Por ejemplo, una empresa que esté derramando residuos tóxicos a los ríos, o una minera canadiense multinacional, como son las que hoy han florecido en nuestro país, contamina un río porque elixivia el oro con cianuro. Pues ahí es un tercero privado que está afectando el agua de la cual se abastece en pueblos, comunidades, ciudades, y por lo tanto ahí el Estado tiene también la obligación de intervenir. Y una tercera obligación, bueno, la obligación de promoción significa que el Estado deberá de emprender acciones para la protección de este derecho, para que las personas sepan que cuentan con este derecho. Como su palabra lo indica, se trata de promoverlo. Y en cuarto lugar, la obligación de garantía. Esta obligación significa que aquellas personas que por sus propios medios, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación de mayor debilidad económica, debilidad social, no tengan acceso al agua, el Estado debería de llevar a cabo el máximo de los esfuerzos, gastando el máximo de los recursos, para garantizar que estas personas puedan también tener acceso al agua. Luego hay otra obligación muy importante, obligaciones de efecto inmediato, la obligación de progresividad, que significa avanzar progresivamente en la protección del derecho, y eso significa una prohibición de regresividad. Y una obligación muy importante que es la de no discriminación. Estas son obligaciones de efecto inmediato. El Estado debería ya de estar asegurando que por razones de raza, de género, de edad, y todos aquellos criterios prohibidos establecidos en la Constitución, en el párrafo quinto del artículo primero, estén sufridas en una situación de discriminación en relación con el acceso al agua, o la disponibilidad a la misma, o la calidad a la misma, debería de intervenir ya. Esas son obligaciones que no deberían de esperar. Podemos dividir las garantías, para ir aclarando ese ámbito que es también bastante complejo, entre garantías, una primera división sería entre garantías institucionales y garantías sociales. Las garantías institucionales, a su vez, podrían dividirse en garantías primarias y garantías secundarias. ¿Cuáles son las garantías primarias de protección del derecho humano al agua? Son todos aquellos instrumentos jurídicos, normativos, que doten de contenido a ese derecho. Entonces, pues la garantía primaria más importante es una ley que le diga a las personas en México a que tienen derecho. Y esa garantía no la tenemos. Uno sabe que en ocasiones se diseñan leyes, se promulgan leyes, y sin embargo esas leyes no se cumplen. Entonces se ponen en marcha las garantías secundarias, y son también importantes. ¿Cuál es nuestra garantía secundaria de protección de los derechos más importante en este país? El amparo. El amparo es una vía secundaria, jurisdiccional, residual, no debería de existir. Debería bastar con una ley y que luego el Estado emprendiera las políticas suficientes para dotar a todas las personas del agua que la ley establece. Pero como eso en muchas ocasiones no ocurre, entonces las personas pueden acudir al amparo. Hay garantías secundarias no jurisdiccionales. Por ejemplo, las comisiones de derechos humanos. Los ciudadanos podrían ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a las comisiones locales, estatales de derechos humanos, a presentar una queja exigiendo el derecho humano al agua. Pero luego, hay una tercera vía que se ha construido recientemente, que está más bien en el orden del derecho civil. Se modificó el capítulo quinto del Código de Procedimientos Civiles para establecer las acciones colectivas. Las acciones colectivas es otro instrumento jurisdiccional que podrían utilizar las personas para exigir el cumplimiento del derecho humano al agua. Ahora, también se pueden utilizar instrumentos jurídicos, jurisdiccionales, que aunque no son de protección directa del derecho humano, pueden ser útiles para protegerlo. Por ejemplo, todo el ámbito del derecho administrativo. Hay muchas ocasiones en que el otorgamiento de permisos, de licencias de construcción, de unidades habitacionales, todo el tema de las manifestaciones de impacto ambiental, por ejemplo, que transita por ese ámbito del derecho administrativo, podría ser utilizado indirectamente para proteger el agua. Hay ahí también un ámbito muy interesante de exploración para la protección del derecho, aunque es una vía administrativa indirecta. La enorme riqueza que tiene este país para la gestión comunitaria del agua. Que recuperemos esas experiencias, que recuperemos esas voces, que recuperemos esa tradición, que aprendamos de esos conocimientos que se pueden considerar no científicos, pero que están ahí, están dispersos a todo lo largo de la república. Y la universidad debería de acercarse a ellos para aprender de ellos, para visibilizarlos, para mostrarle al mundo que hay otras formas de gestión, muchas formas de gestión, porque cada pueblo tendrá la propia. Y además no es que cada pueblo gestiona su agua, sino que los pueblos se ponen de acuerdo para gestionarla regionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!